Carlos Alsina ha vuelto a vivir un cara a cara con el ministro de justicia y presidencia este jueves en su programa en Onda Cero. Parece que Félix Bolaños no se cansa de que le desmientan en directo, pero es que en esta ocasión Carlos Alsina ha ido más allá y es que no ha podido evitar descojonarse en su cara, cuando el ministro ha vuelto a utilizar a la comisión de Venecia para justificar la ley de amnistía. El informe final de la comisión es demoledor, no solo dice que una ley así necesita una amplia mayoría y de consenso, sino que no se debería hacer en forma de ley orgánica, sino en forma de modificación de la constitución con el referéndum correspondiente. Pero ya sabemos cómo es el Partido Socialista y cómo le gusta leer solo la parte que le beneficia y utilizarla a su favor, aunque el texto de la convención de Venecia sea demoledor para su gobierno. Una estrategia política de la que ya estamos acostumbrados y no sorprende absolutamente a nadie. No me alargo más y os dejo con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. ¿Hay alguno de los 54 países que hayan aprobado una amnistía con una de las dos cámaras parlamentarias en contra? Pues podríamos preguntar a la comisión de Venecia si es así. En todo caso el procedimiento legislativo en España... No parece porque existe mucho en lo de que las mayorías tienen que ser cualificadas y que tienen que representar el sentir mayoritario de la sociedad, ¿no? Bueno, esta que es una cuestión que también plantea el informe, lo que hace el informe de la comisión de Venecia es decir que efectivamente sería deseable una mayoría más amplia, por supuesto que sería deseable una mayoría más amplia, pero también dice que esa mayoría cualificada que pide es que se apruebe por una ley orgánica. Es decir, no nos sirve una ley ordinaria, se aprueba con una ley orgánica, que precisa de una mayoría absoluta. ¿Sería deseable un consenso? Sería deseable el consenso. Pero Carlos Alsina no se ha quedado ahí. Ha ido más allá y es que ha querido hablar del tema de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un ciudadano particular que se le está tratando con rango de ministro de España. Alsina le ha preguntado a Félix Bolaños el porqué de tanta obsesión con el piso de su pareja, cuando ese piso ni siquiera aparece en la investigación de la justicia. La respuesta del ministro de justicia es insólita, y es que reconoce que no sabe si ese piso se pagó con el dinero defraudado, pero que en algo se lo habrá gastado. Es decir, el ministro de justicia, en vez de respetar la presunción de inocencia, no solo trata como delincuente a un ciudadano anónimo, sino que hace suposiciones y las vende como verdades absolutas. Un ejemplo clarísimo de cómo actúa el gobierno de España, a base de inventarse historias que oculten sus casos de corrupción. Al menos el periodista Carlos Alsina le ha cerrado la boca y le ha recordado que están hablando como si ellos fueran los jueces, algo que por suerte para España no lo son. En la agencia tributaria yo no veo que se hable del piso, y ustedes sin embargo todo el tiempo están hablando del piso. Mire, si hay una sociedad, como es el caso, que pertenece a una persona física, como es el caso, que es un particular que ha defraudado a Hacienda 350.000 euros, que lo ha reconocido y que ha cometido dos delitos, esos 350.000 euros que deberían estar en la Hacienda Pública de todos están en su bolsillo y por tanto los puede haber invertido en esa casa que se compró. O no. O no, pero esa casa... Puede sobrarle el dinero y haberse comprado la casa con dinero que no... Bien, pues para eso está la transparencia y la colaboración con la justicia. El novio. Que nos lo expliquen todo. Por supuesto, por supuesto. El novio dirá, yo tengo que explicarse a una persona particular. Pero yo creo que quedarnos en los detalles de la investigación, que yo tampoco conozco, por supuesto, que eso conocerá la agencia tributaria y conocerá la fiscalía los detalles. Están ustedes, que son los ministros, hablando como si lo conocieran todo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.